Rotary Club es una red mundial compuesta por más de un millón de personas dedicadas a solucionar problemas, quienes ven un planeta en donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, en sus comunidades y en sí mismos. El club es liderado por diversos gobernadores que se distribuyen por medio de distritos a nivel mundial. Nuestro territorio corresponde al número 4340 y cada año los gobernadores visitan un sector en particular para saber de los trabajos que se han realizado en pro de la comunidad. Es por este motivo que integrantes del directivo del Club Rotary de San Antonio recibieron la visita de Marcelo Cárter, gobernador de este distrito. Conversamos con él para saber más detalle de su paso y destacó que lo hace en el marco de entregar un saludo a los socios y conocer de cerca los trabajos realizados. Como una de mis responsabilidades como gobernador es visitar a los 65 clubes que tengo a mi cargo que van desde Curacabí, pasando por la Quinta Costa, toda la región metropolitana, hasta Talca e Isla de Pascua. Y una vez dentro de este periodo, que es un año de gobernador, es visitar uno a uno los clubes para entregarles un saludo, agradecerles lo que han hecho durante tantos años en beneficio de la comunidad y poder sacar todos los proyectos y metas adelante. Además de compartir con los socios de Rotary Club San Antonio, el gobernador del distrito 4340 también se reunió con la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Gabriel Alcalde, para compartir y analizar algunos aspectos que ambas instituciones tienen. Además aprovechó de ir a Punta del Hacho en Las Cruces, el barrio Vaticano, a la casa del poeta Nicanor Parra, entre otros lugares. Hicimos una visita a la delegada presidencial, fue muy amena ella, muy grata, donde le pudimos estrechar vínculos entre ambas instituciones que tenemos sueños en común, que es construir una sociedad mejor. Ahora estamos visitando aquí San Antonio, fuimos al diario también y en la tarde vamos a pasar por la Municipalidad de Cartagena y en la noche terminamos en una reunión con todos los socios y socias de Rotary Club San Antonio y parte de las directivas de los clubes vecinos como el Quisco y Cartagena. La misión que tiene el Club de Rotary es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de sus líderes empresariales, profesionales y cívicos, por lo que contar con la visita del gobernador distrital del club fue bien recibido por los socios de la provincia de San Antonio. El presidente del Club Rotary San Antonio, Andrés Castillo, comentó que esperaban con ansia la visita del gobernador para dar a conocer el trabajo realizado tanto en la comuna como en la provincia. La visita del gobernador es la principal actividad que tiene Rotary cada año, nosotros esperamos con grande ansia que llegue nuestro gobernador para poder enseñarle y entregarle toda la información que él necesita de las actividades que nosotros realizamos acá, en primer lugar dentro de la comuna y también dentro de la provincia. Así que el día de hoy estamos muy contentos de poder tenerlo acá, aparte de que afortunadamente tenemos un lindo día y también se están ya liberando las posibilidades de poder interactuar entre las personas. Antiguamente estábamos con todas las reuniones a través de manera virtual. Los integrantes del Club Rotary San Antonio aprovecharon el buen momento del país y el avance de las comunas en el plan Paso a Paso, para poder reunirse de manera presencial con el gobernador distrital, dando término al encuentro con una comida entre los socios del Club Rotary San Antonio.